Saludos. Desde la República Dominicana, les saluda Cruzito Arauco, provincia de San Cristóbal, municipio de San Gregorio de Niño. El arte me ha permitido ser hoy delegado internacional por la Asociación Folclórica Latinoamericana AFLA, director y creador del ballet folclórico Cruz Arauco y miembro del ballet folclórico de la Alcaldía del Distrito Nacional, también coreógrafo del ballet folclórico Pasión Cultural del municipio de Valente. Te invito a que converses junto a nosotros sobre orígenes de palos o anabales, danza que del principio del 1 de enero al 31 de diciembre se baila en todo el territorio de la República Dominicana. Te invito a que te quedes con nosotros y conversemos. Bienvenidos. Estamos en otra versión del 35 Foro Latinoamericano de Maestros Expertos en Danza, en danza folclórica. Estamos celebrando 35 años y hemos invitado 35 maestros y maestras de Colombia y América Latina. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Cruzito Araujo de... Maestro, usted está en San Gregorio, ¿no? Así es, maestro. San Gregorio de Niño, provincia de San Cristóbal. Eso es caliente, es frío. Me imagino que eso es caliente. Calientísimo, maestro. Ah, bueno, y por lo tanto, parrandera a la gente. Sí, sí, sí. Así es, así es. Maestro, ¿por qué eligió conversar con nosotros sobre la danza de palos y atabales? ¿Por qué le parece que le llamó la atención mejor hablar sobre esa danza? ¿Cómo inicia? ¿Cómo introducimos el tema? Bueno, ante todo, es un placer la invitación, maestro, de estos 35 foros. Es un placer para mí, como maestro, poder compartir con ustedes algunas anécdotas de nuestras tradiciones folclóricas. En este caso, hablaremos de palos o atabales. Palos o atabales, maestro, es una danza de indudable origen negro. De indudable origen negro. Por el paso de esa gran herencia africana por el territorio de República Dominicana. Y quiero hablar de palos o atabales, porque desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, en todo el territorio del país, se bailan palos o atabales. ¿Todo el año? Todo el año. Con razón, con razón, porque no dejan ningún día de bailar la danza y de eso. Ah, bueno, bueno, síganos contando que promete esa interacción. Entonces, maestro, como se baila todo el año, esta danza, en el renglón de las tradiciones de República Dominicana a nivel folclórico, consideramos esta danza como religiosidad popular. Esta danza pasa al renglón de religiosidad popular. Por eso es que el año entero se baila o se toca palos o atabales. Maestro, ¿y la danza es acompañada con qué tipo de música? ¿Con banda? Bueno, deglosando o describiendo los instrumentos que lleva esta danza, son tres atabales. Tres atabales de un tamaño promedio, que llevan el nombre de palo mayor, palo menor y alcahuete. Yo voy a venir acompañado de la huelga. ¿Se está refiriendo a tambores? No, son unos atabales, tambores. Nosotros tenemos nuestra tambora, normal, con la que tocamos merengue. Pero los atabales son más grandes, más largos, más largos que la tambora. Y los músicos, para tocar esa danza, están de pie, con los atabales, tocando. ¿En un solo parche? Con un solo parche. Además tiene parche arriba y la parte de abajo es hueca para que el sonido sea más agudo. Y a esos atabales se les llama palo, viene el palo mayor, palo menor y alcahuete. Porque trae alcahuete, porque tienen dimensiones diferentes. El palo mayor es más grande, el menor, obviamente, más pequeño que el mayor. Y el alcahuete viene siendo más pequeño que los dos anteriores. Y alcahuete, ¿por qué? Porque aquí se conoce la palabra alcahueta como aquel que permite una pilatuna o le guarda el secreto a alguien. Es alcahueta. ¿Usted sabía? Puede ser que ese nombre lo reciba de alcahuete también porque como que hace la parte alcahuetea al atabal mayor con el mismo sonido. Es un cómplice de la música. Exactamente, maestro. Eso es así. Es un cómplice de la música. Y la danza, ¿cómo la describiría usted? Que es una danza. ¿Con qué vestuario? Porque maestro, como usted sabe, esta conversación que tenemos en el foro es permitir la posibilidad a los maestros no solamente de escuchar la música grabada y de ver la danza audiovisual grabada también, sino que los directores y la gente de la danza, los hombres y las mujeres de la danza tengamos la posibilidad de hablar, de narrar, de contar la historia con palabras. Así es. Entonces, ¿cómo nos describiría usted la danza, maestro? Bueno, maestro César, a nivel coreográfico, la danza de los palos o atabales es una danza, valga la redundancia, muy diversa de muchos movimientos, donde el principal de ellos se le llama cruceta. Es cuando con los pies hacemos un movimiento como de cruzar y por eso se determina el baile de la cruceta. Luego de ahí, en toda la danza existe como un desafío entre las parejas porque no nos enlazamos. Todo el movimiento es separado, pero en pareja separado. No sé si me puedo expresar bien. Es en pareja, pero no enlazado, sino separado. Entonces, se hacen, ambas parejas hacen los mismos movimientos, solo que el hombre, o sea, ambas parejas están de frente y hacen los movimientos. Entonces, cuando la mujer está frente a mí, hace cruceta y yo frente a ella, entonces se ve ese cruce. Claro, claro. Entonces, la danza en todo su esplendor posee, como lo decía, diversos movimientos. El primero es la cruceta, luego tiene acercamiento, luego el desafío, luego la puesta del sombrero en el piso. Y con un bañuelo, nosotros le indicamos a la danzante el recorrido que ella debe hacer de ida y retorno en el espacio del escenario. O sea, son combinaciones de la misma danza. Y en cuanto al vestuario, maestro, cada entidad folclórica de nuestro país tiene una forma muy peculiar de presentar esta danza. También depende de la parte de producción, depende de la parte económica con que los grupos folclóricos pueden manejar esa danza. Esta danza es de religiosidad popular, como decía al principio, y es el honor al Espíritu Santo. Yo fui a una investigación del Espíritu Santo y la vestimenta que suele tener ese, diría yo, ese ídolo que nosotros adoramos, es con blanco y rojo. Entonces, yo en la parte coreográfica del palet folclórico que yo dirijo, utilizo un vestido blanco de base y le pongo faldas rojas a las chicas. A los chicos, pantalón blanco y camisa roja. Bueno, usualmente cuando hacemos un espectáculo enfocado en la religiosidad popular. Pero en otros escenarios, bueno, tanto fuera del país, hemos hecho esa presentación de la danza en escena y lo utilizamos con diversos colores. Porque cuando utilizamos los diferentes colores, nos vamos refiriendo a los diferentes misterios que nosotros como dominicanos le podemos incluir a esa danza. Aquí, como decía al principio, la danza es desde el primero de enero hasta el 31 y es desde la religiosidad popular. En vista de todo ese tiempo, se hace mezcla de velaciones, de santería. Entonces, aquí se celebra el día de Santa Marta, de Anaísa, de Candelo Cedifén, de Belié, del Can. Maestro, pero un momento. Usted me está hablando a mí con nombres de santos católicos y con nombres de santos que no entiendo. ¿Cómo hay una mixtura? ¿Hay una, sí, de santos afros? ¿Cómo es la cosa? Explíqueme. Sí, maestro. Es como le decía al principio, de que la danza en sí es en honor al Espíritu Santo. Sí. Pero, como esta danza se practica desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, o sea, todo el año, los mismos instrumentos que utilizan para la danza en honor al Espíritu Santo, se utilizan para la fiesta de santería y velaciones. Ah, claro, de santería. De santería, exactamente. Para nadie es un secreto, y yo estoy seguro que usted también tiene pleno conocimiento de eso, de que cuando vamos al lugar de origen donde se produce la danza, hacer la investigación y luego trasbolamos esa información a un escenario, no es la misma. Ya deja de ser original, sino proyección. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, yo voy a Cotuí, a la investigación de la celebración del Espíritu Santo. Allí hay movimientos que hacen, como usted menciona, los campesinos, que nosotros en escena no lo bailamos de esa forma, porque es una proyección artística. Y por eso puede que los movimientos sean más amplios, los movimientos sean más rápidos, tratando de conservar la esencia original. Pero para una proyección, los movimientos varían porque se hace coreografía. Allí las personas bailan libre, sin coreografía, sin conteo, pero ya para luego que la sacamos de su originalidad y la proyectamos, entonces ya cambia. Ya. Maestro, para ir cerrando ya nuestra conversación, ¿qué prefieren los jóvenes dominicanos? ¿Bailar el merengue? ¿O bailar esta danza tradicional de palos y atabales o atabales? ¿Cuál es la preferencia? Porque usted me decía, el uno es más tradicional de palos y el merengue es muy... El merengue es tradicional nuestro, pero también está el popular. Pero los jóvenes hoy en día prefieren bailar el merengue. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nos vamos... Maestro, pero si nos vamos... Si nos vamos a la parte folclórica, en mi caso, el ballet folclórico Cruz Araujo que yo dirijo, nosotros tenemos en nuestro repertorio, tenemos palos cuatabales a nivel coreográfico y también tenemos el merengue. Los chicos aman las dos danzas. Cuando vamos a una presentación, de hecho, más tarde a las seis de la tarde tenemos una presentación y allí vamos a bailar un merengue popular porque es la inauguración de un local y queremos como amenizar el espacio. Pero los jóvenes hoy en día prefieren bailar merengue, pero si a nivel cultural, como muchos grupos que, gracias a Dios, posee el país a nivel de proyección folclórica, ambos, ambas danzas están mezcladas en el repertorio. Maestro, en tu cito, muchas gracias. Un placer para mí, agradecido, maestro César Monroy, por confiar en mí. Gracias por la disponibilidad, gracias por tomarme en cuenta. Estaré eternamente agradecido, maestro. Maestro, las gracias a su trabajo, por lo que nosotros lo hemos invitado, es por reconocer su trabajo, su trayectoria, su dedicación a la danza tradicional y a la danza escénica. Por eso hemos pensado que usted era la persona que estaba en estos cuaños del Foro Latinoamericano de Expertos en Danza. Hasta la próxima, muchas gracias. 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 Gracias.